Hola, mi nombre es Cecilia Fernández, soy instructora GeneXus y voy a estarles mostrando los aspectos más sobresalientes en lo que hace el desarrollo de aplicaciones GeneXus para Smart Devices. Así en este curso vamos a ver las características más relevantes de este tipo de aplicaciones, el modelo conceptual sobre el que subyacen y los objetos, la arquitectura de las aplicaciones que sólo pueden funcionar conectadas a internet y al final vamos a ver las desconectadas, el diseño de aplicaciones, tanto lo que hace la User Interface como la User Experience, la prototipación y puesta en producción en las distintas plataformas, así como la posibilidad de publicar las aplicaciones en los diferentes stores, aspectos de seguridad, como incorporar el módulo de seguridad a la aplicación y por último vamos a profundizar en las aplicaciones offline, es decir, las que pueden funcionar parcial o completamente desconectadas. Vamos a empezar por tomar de uno de nuestros sitios de samples una aplicación ya desarrollada, Even Day, en esta versión y la vamos a ver en principio solamente en ejecución, tanto en Android como en iOS. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Lograr desarrollar desde cero una versión simplificada de esta aplicación en GeneXus. Esto nos va a servir como excusa para poder ir abordando los temas más relevantes en lo que hace al desarrollo de este tipo de aplicaciones. Luego ustedes podrán descargarse la versión completa en el momento en que lo deseen para poder profundizar en los aspectos que no vamos a poder abordar en este curso. La aplicación va a permitir visualizar los oradores y la agenda de conferencias, entre otras cosas, de un evento, por ejemplo de software, que se va a realizar en ciertos días, en cierto lugar. Va a permitir visualizar los oradores y sus nacionalidades, las conferencias con toda su información, las salas en las que se realizarán estas conferencias, los tipos de conferencias, así como los restaurantes cercanos al lugar del evento para poder salir a comer. Vamos a creer que esta aplicación pueda ser descargada tanto por los asistentes al evento en sus dispositivos inteligentes, como por los propios organizadores del evento, que además van a tener permisos para poder modificar la información de manera móvil, además de poder hacerlo a través del backend web como de costumbre. Veámoslo en ejecución en un iPad y en un teléfono Android. Vemos que tenemos un menú principal que nos permite elegir entre las diferentes opciones, por ejemplo, para ver la lista de oradores, podemos filtrar por apellido del orador o visualizar un pedazo del currículum vitae del orador, así como su información detallada en esta otra pantalla. Vemos que aparece el nombre completo del orador, la compañía a la que pertenece, el país, el currículum vitae y la lista de sesiones correspondientes a ese orador. Así veamos otro. Armando Cardoso tiene estas dos conferencias. Podemos visualizar la información detallada de una conferencia. Vemos que aparece la fecha, la hora, la sala y los distintos conferencistas que participan de esa conferencia, así como otras sesiones del mismo track. Podemos volver, ver la información de la otra conferencia, de este orador. Visualizar, por ejemplo, todas las conferencias que pertenezcan a ese track en los distintos días y horas, etc. Volvamos al menú principal. Ahora veámoslo en Android. Aquí estamos viendo el mismo menú que veíamos en el iPad, solo que en lugar de aparecer como una lista de opciones, está apareciendo como una tabla. Vamos a elegir ver otra vez la lista de oradores. Aquí los vemos. Podemos hacer el search por apellido. O ver el pedacito del currículum vitae y ver la información del detalle del orador, que aquí vemos que está apareciendo la información general en un tab y las conferencias que tiene asociadas en otro tab. Además, a diferencia en el caso del iPad, aquí estamos pudiendo actualizar la información del orador. Por ejemplo, podemos querer cambiar el país por Canadá, asignarle un número de teléfono que no tenía y grabar. Vemos que la información fue actualizada en la base de datos. Podemos también eliminar el orador o, volviendo a la lista de oradores, insertar un nuevo orador desde el propio dispositivo. Estas opciones no estaban disponibles en iOS. ¿Por qué? La aplicación es la misma, pero lo hemos programado específicamente así. Supongamos que las personas que van a estar autorizadas a modificar esa información van a estar usando siempre dispositivos Android. Ahora veamos también que podemos ir a la opción de favoritos. Nos está indicando que todavía no tenemos ninguna conferencia marcada como favorita para este dispositivo. Vayamos a ver la lista de conferencias. Estamos en el primer día del evento y estamos viendo las conferencias que tenemos para las diferentes horas de ese día. Podemos ver para el segundo día y para el tercer día. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que tenemos dos conferencias a las 9.30. Si ahora queremos ver la información de alguna de esas conferencias, por ejemplo, del Café Con, aquí estamos viendo el detalle de la conferencia. su fecha, hora, la sala, la descripción de la conferencia, los oradores y los tracks de la conferencia. Vemos esta otra que tiene estos dos tracks y observemos que podemos, por ejemplo, marcarla como favorita. Veamos que ahora volvamos al menú y vayamos a ver nuestras conferencias favoritas y está apareciendo la que acabamos de marcar. Si visualizamos su detalle, vemos que está apareciendo efectivamente como favorita y también si obtenemos a partir del menú las acciones que nos están permitidas ejecutar sobre esta conferencia, vemos que podemos tanto agendarla en nuestro calendario, en el calendario de nuestro dispositivo, como compartir la conferencia a través de alguno de los programas que tenemos para ese fin, por ejemplo, Facebook. Si ahora vamos al iPad, de vuelta, y vamos a los favoritos, vemos que aparece vacía la lista de favoritos. ¿Por qué? Porque los favoritos son por dispositivo. Así, si voy a ver la lista de sesiones, es decir, conferencias, y elijo ver la información detallada de una, por ejemplo, de esta, la marco como favorita y vuelvo a ver los favoritos y vemos que aparece allí marcado. También podemos ver que tenemos acá la opción para agendar en el calendario la conferencia o también para compartirla con alguno de los programas con los que cuenta este dispositivo. Volvamos al menú. Ahora vamos a ver la lista de restaurantes que veamos que están apareciendo en un mapa, como puntos, ubicaciones, geográficas dentro de ese mapa. Por ejemplo, haciendo tap sobre uno de los puntos, nos aparece el nombre del restaurante y haciendo tap sobre el mismo, la información detallada de ese restaurante. También puedo ver, por ejemplo, la lista de tracks correspondientes al evento y eligiendo uno, ver la lista de conferencias correspondientes a ese track o ver también la lista de salas donde se llevará a cabo el evento y elegir una y ver las conferencias que se producirán en esa sala, así como también podré ver la ubicación de la sala en el plano del piso correspondiente. Si vamos a ver esto en Android, vemos la lista de tracks, vemos las salas y eligiendo una, vemos el mapa como un tab y las conferencias que se darán en esa sala como otro tab. Vemos entonces que existen diferencias entre las plataformas y que vamos a poder entonces diseñar los layouts de acuerdo a la plataforma. Volvemos al menú y vemos, por ejemplo, que también podemos ver los tweets relativos al evento y podremos ingresar nuestro propio tweet. Si vamos al iPad, vamos a ver todos los tweets y podemos ingresar el nuestro. Acabamos de ver en ejecución la aplicación a la que queremos llegar. Ahora vamos a introducirnos en las características generales de las aplicaciones para Smart Revises. Luego vamos a seguir con el modelo conceptual y los objetos que lo sustentan y a continuación vamos a empezar a desarrollar paso a paso nuestra aplicación Even Day en GeneXus. Acompáñennos.